En los próximos días se llevará a cabo las elecciones internas del partido de PPK. Ante ello, el representante en la Libertad y actual prefecto regional, Fernando Armas, brindó detalles de los próximos comicios dentro del partido y se refirió a su eventual futuro político. Sí, el fin de semana ha estado el secretario regional, Óscar Hurtado, haciendo algunas coordinaciones para ver cuál sería la fecha en la que se va a realizar la capacitación, porque va a haber un plan de capacitación que establece el Jurado Nacional de Elecciones, que probablemente sea en la quincena de julio, va a ser la primera capacitación a nivel nacional, va a ser acá en la Libertad, acá en Trujillo específicamente, para todos los militantes, porque el Jurado Nacional de Elecciones establece que se tiene que hacer. ¿Y su futuro político? Estoy viviendo el presente, represento al presidente de la República, estamos muy abocados a eso, tenemos ahorita el proceso de la reconstrucción. Mi compromiso con Pedro Pablo es de cinco años, y esos cinco años pienso cumplirlos definitivamente al lado de él, en favor de que tengamos el mejor gobierno de la historia republicana del país. Finalmente, trascendió que Acción Popular y el PPC aún tienen procesos pendientes en el Jurado Nacional de Elecciones. Al respecto, sus presidentes dijeron que esto no afectará su participación en las próximas elecciones.